Saludos a los que nos escuchan por iVox y quienes nos ven en YouTube. En esta cripto clase aprenderemos a aplicar el análisis fundamental para evaluar tus criptomonedas favoritas en aspectos muy importantes que van más allá del precio. Comencemos. Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y comencemos esta cripto clase contestando la pregunta ¿Qué es el análisis fundamental? En términos generales es una técnica que intenta determinar el valor de un activo, o sea, una acción, un bono, un derivado o incluso una criptomoneda al enfocarse en factores tanto macro como micro que puedan afectar el negocio real de una empresa y ver sus perspectivas futuras. Es decir, este método va más allá de la mera interpretación técnica del movimiento en el precio de una moneda y lo que busca es analizar el bienestar tanto de la empresa como de su industria y de forma general de toda su economía para ver si es una buena opción y en qué momento deberíamos invertir. Por eso es que al aplicar el análisis fundamental, tú deberías hacerte preguntas como las siguientes. ¿Los ingresos de la compañía están creciendo? ¿De verdad la moneda está obteniendo ganancias? ¿Esta es una plataforma lo suficientemente fuerte como para vencer a sus competidores en el futuro? ¿Pueden pagar sus deudas? ¿Tienen un equipo serio respaldando este proyecto? Las respuestas a estas preguntas de seguro te van a ayudar a consolidar un panorama general del proyecto. Pero veamos entonces cuáles son las diferencias cuando tú aplicas el análisis fundamental en el mercado tradicional versus el mercado cripto. Hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar de manera literal este análisis en criptomonedas, tal cual como si fuera una empresa o una acción. Por ejemplo, cuando tú evaluas una acción como Apple, tú proyectas su nivel de ingresos futuros teniendo en cuenta aspectos como el producto que ofrece, el número de usuarios, las condiciones actuales del mercado y sobre todo su plataforma tecnológica. Pero en el caso de las criptos, la situación es un poco diferente porque la mayoría de las criptomonedas, número uno, no generan ingresos, muchas veces tampoco ganancias. Hay ciertos problemas para identificar la proyección sobre el retorno de la inversión y sobre todo es muy difícil aplicar un estándar establecido para determinar el valor intrínseco de una moneda para compararlo con otras opciones. Es decir, es difícil a veces comparar una moneda como Bitcoin con todo su conjunto versus una moneda que apenas está comenzando en el mercado. Lo cual pues obviamente genera muchos problemas, sobre todo entre inversionistas, cuando intentan aplicar fórmulas o métodos del mercado tradicional para identificar la valoración de una criptomoneda y se encuentran con la sorpresa que los resultados pues son muy alejados de la realidad del mercado porque es un universo completamente diferente. Lo cual pues obviamente también genera esa sensación en la comunidad que la mayoría del tiempo pues estamos como adivinando en nuestras proyecciones o inversiones, ya que pues por un lado no todos somos expertos en la tecnología como tal o en los códigos o en los protocolos que todo el tiempo escuchas en videos y bueno ves en las páginas en internet detrás de cada proyecto. Es decir, cada proyecto tiene sus protocolos, sus códigos y a veces pues no entendemos muy bien ese lenguaje y por el otro lado no siempre los estándares del análisis tradicional pues se pueden aplicar para valorar este mercado. Para darte un ejemplo me gustaría que observáramos un proyecto como Doge. Tal vez algunos están familiarizados con esta criptomoneda. Esta es una criptomoneda pues que está fundamentada en un meme de un perro. Es decir, para muchos pues es conocido este meme que lo han visto en internet o también hay otra criptomoneda latina llamada Bolivar Coin y pues tú al ver digamos una criptomoneda como esta y ves digamos una gráfica como esta, tú puedes pensar bueno, ¿será que estas subidas son generadas por un aumento en el número de usuarios de estas plataformas, el nivel de ingresos o en las entregas supuestamente exitosas de sus productos y servicios en los últimos días? Pues no, en realidad ninguna de estas dos monedas pues tienen ni siquiera un producto real o generan ingresos y aún si tienen digamos estas subidas en los precios que ves aquí en estas gráficas, en realidad no tienen que ver mucho ni siquiera con el precio o la valoración en general del mercado y este tipo de proyectos pues abundan obviamente haciendo que el mercado sea mucho más volátil. ¿Por qué se da entonces este tipo de subidas? Por el tema de la especulación. Entonces muchas veces en las criptomonedas, más allá de si una compañía tiene un buen equipo, si tiene una buena plataforma tecnológica, como tienen mercados tan pequeños, cualquier inyección grande en su mercado pues genera este tipo de subidas y por tanto va mucho más allá del tema fundamental. Por eso es que si estás pensando en invertir un euro o un dólar en este tipo de mercados, siempre te recomiendo estudiar muy bien los proyectos y escuchar la opinión de terceros para mitigar tus riesgos, sobre todo si eres nuevo en este fantástico mundo, ya que de lo contrario pues tus probabilidades de éxito son equivalentes a por ejemplo lo que podrías obtener yendo a apostar a un casino. Frente a este panorama que te estoy describiendo que tal vez lo puedes percibir como un poco hostil y para evitar dolores de cabeza en el futuro por malas decisiones de inversión, ¿qué podríamos entonces hacer para aplicar el análisis fundamental pero bajo el contexto del mercado cripto? Número uno, lo que te recomiendo es tratar de leer el libro blanco. El libro blanco para los que no lo conocen de cualquier proyecto pues es la biblia de esa plataforma o de esa idea de negocio. Ahí está contenida toda la información, las explicaciones, las fórmulas, los códigos e incluso los objetivos de esa plataforma. Obviamente no tienes que leerte todo el documento, pero lo importante es que al menos entiendas entre un 70% a un 80% sobre lo que hace esa plataforma y para dónde va el proyecto. Es así de sencillo. Por eso es que te recomiendo tres secciones muy importantes que normalmente contienen este tipo de documentos. Número uno, la hoja de ruta o roadmap en donde tú vas a ver si de verdad, digamos, esta compañía tiene un plan de negocio, cuáles son sus objetivos y sobre todo vas a poder analizar si con base en su historial de cumplimiento las fechas proyectadas de entrega son en realidad realistas, pero sobre todo si obviamente al tú observar la hoja de ruta vas a ver y te va a permitir utilizar con tiempo toda esa información a tu favor, ya que pues muchos de esos anuncios, por ejemplo, de eventos que hacen en ciertos países o en ciudades o los logros que pueden cumplir en un tiempo determinado, eso normalmente hace crecer la moneda y si tú has invertido antes, obviamente podrías obtener beneficios por esas subidas. La segunda sección muy importante es el plan de distribución de monedas. Si, por ejemplo, el plan dice que los dueños de la compañía se van a quedar con el 80% de la recolección de la distribución y tú como inversionista te vas a quedar con el 20%, pues claramente hay algo extraño en el modelo de negocios que debería, pues obviamente, encender tus alarmas. Y la tercera sección muy importante desde mi punto de vista es que si está basado, digamos, en un ecosistema conocido como Ethereum o NIO o Cardano o cualquier, digamos, plataforma que sea conocida o si ellos están, por ejemplo, tratando de desarrollar su propia plataforma, su propio ecosistema, entonces evaluar si realmente no están inventando la rueda, se están complicando o si en realidad es una idea de negocio con poca aplicabilidad real. Otros aspectos que debes tener en cuenta al momento de aplicar el análisis fundamental en tus criptoinversiones son, por ejemplo, usar el producto de la plataforma. En anteriores ocasiones yo te he recomendado que la mejor forma de apoyar tu inversión en una criptomoneda es obviamente usando su plataforma o su producto. Y además, con esto también te vas a dar cuenta si la verdad es un producto con una aplicabilidad real, que suple una necesidad, que tiene una buena calidad o que verías a más personas utilizándolo o si de verdad tú te verías recomendándolo a tus amigos. Con esto obviamente estás identificando la proyección que podría tener ese producto en términos comerciales. El tercer factor que debes tener en cuenta es su equipo. Analiza si el equipo que está detrás del proyecto pues tiene ya una experiencia en blockchain o en realidad apenas están aterrizando en ese tipo de tecnología. Algunos de sus miembros, por ejemplo, tienen experiencia técnica en el área o en la industria o apenas están desarrollando este tipo de idea de negocios. Por ejemplo, si es un producto que está basado en blockchain sobre turismo, energía o minería, pues tú deberías preguntarte si sus miembros ya han trabajado anteriormente en este tipo de sectores. Para contestar este tipo, digamos, de preguntas, pues obviamente tú puedes irte directamente a las páginas oficiales y también ver entrevistas de estos personajes para que identifiques si de verdad tienen conocimiento, pues número uno, y experiencia en los temas y sobre todo si tienen la intención de desarrollar un proyecto serio o es simplemente como para llenarse los bolsillos con tu dinero. Cuarto, la tecnología y el sector. Si tú eres, por ejemplo, un ingeniero o tienes conocimiento tecnológico, te recomiendo que lo utilices. Utilices todas tus herramientas para analizar si realmente, digamos, ese código o ese protocolo de esa plataforma X de verdad sí puede funcionar o tiene las ventajas que el proyecto está promocionando. O por ejemplo, si tú también tienes experiencia o conocimiento en el sector específico del proyecto, también deberías utilizarlo para identificar si esa posible solución o propuesta de negocio en realidad sí tendría alguna viabilidad en ese mercado. Por eso es que te recomiendo que comiences, es decir, para las personas que apenas están como comenzando o arrancando en este mundo, si tú apenas estás iniciando y no tienes mucho conocimiento sobre las criptomonedas, lo que te recomiendo es que comiences por aquellos proyectos en áreas que más se te facilitan o en productos que usas regularmente. Es decir, si por ejemplo tú trabajas actualmente en la industria del transporte o de agricultura, pues comienza buscando compañías de blockchain en esas áreas para al menos obviamente sentirte un poco más seguro con el lenguaje que ellos están utilizando y con tu conocimiento de ese mercado. Y si quieres indagar mucho más sobre el GitHub o la frecuencia del uso del código y la plataforma de cada proyecto, te recomiendo sitios en internet como por ejemplo criptomiso.com en los que tú puedes analizar cada uno de los proyectos basado en el nivel de uso de su plataforma o código o en el número de actualizaciones o interacciones con programadores. Con esto te puedes dar cuenta si en realidad esa plataforma está siendo utilizada, si tiene movimiento, si hay un soporte técnico constantemente haciendo actualizaciones para mejorar su producto o su servicio para tú finalmente decir esta inversión, este dinero que le puse a esta criptomoneda debería revaluarlo o no, debería mantenerlo o dejarlo porque en el mediano plazo de acuerdo a lo que estoy viendo, podrías tener una muy buena proyección. Ahora pasemos a un quinto aspecto al momento de aplicar el análisis fundamental en las criptomonedas. Ese es verificar sus supuestos aliados. Constantemente tú estás viendo digamos anuncios de alianzas o compañías grandes que están diciendo bueno voy a apoyar a X o Y producto y la mayoría de las veces infelizmente son solo rumores o noticias falsas de especuladores que lo que buscan es inflar el precio de las criptomonedas de forma artificial. Por eso es que siempre te recomiendo ir a la fuente oficial, es decir si X proyecto dice que tiene una alianza comercial con Apple, para dar el mismo ejemplo de una empresa tradicional, pues ve a la página oficial de Apple para comprobar si efectivamente en la sección de aliados se encuentra ese proyecto, esa compañía que supuestamente tiene una alianza comercial. Sexto, evalúa en el mercado el nivel de competencia que tiene esa idea de negocio. Por ejemplo, si es un proyecto nuevo verifica el nivel de competitividad frente a propuestas con plataformas o productos similares, pero con más tiempo y un mayor volumen de mercado. Y finalmente como te he recomendado en anteriores ocasiones trata de participar activamente en los grupos oficiales de tus proyectos favoritos en plataformas como por ejemplo Telegram, Reddit o Twitter y con esto pues tú vas a poder darte cuenta que en realidad si son una comunidad activa y grande y sobre todo vas a poder enterarte de los anuncios más recientes para luego aprovecharlos en tus decisiones de inversión. Y a manera de conclusión me gustaría despedirlos de esta cripto clase con las siguientes recomendaciones. Número uno, como nadie en realidad va a tomar una decisión por ti, nadie finalmente hará todo el análisis específico que tú buscas. Es decir, tú eres finalmente quien toma la decisión frente a la computadora y tú eres el beneficiado si esa decisión te genera una ganancia. Por eso es tu responsabilidad hacer la tarea para entender y analizar un proyecto antes de poner tu dinero. Segundo, si realmente a ti te gusta un proyecto trata de ser muy crítico. Eso te va a ayudar a resolver todas tus dudas para identificar si más allá de tu gusto personal, si puede en realidad ser una inversión con un muy buen futuro. Tercero, construye comunidad como te he venido recomendando y no dudes en preguntar opiniones a las personas que más confíes, que te puedan ayudar a evaluar la viabilidad de una inversión. No todos obviamente tenemos todo el conocimiento técnico en blockchain o en estrategias de trading, así que siempre es bueno preguntar para filtrar y evitar pues obviamente una decisión sesgada que te genere un muy malas decisiones. Y finalmente diseña un plan de evaluación, es decir, establece unos pasos para recolectar la información y opiniones y luego trata de enmarcar tus parámetros de evaluación con tus respectivos porcentajes. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, yo te recomiendo la página SpaceSuiteX.org, la cual tiene un formato muy interesante en realidad que te permite poner el nombre del proyecto, por ejemplo acá, tú pones el nombre del proyecto y cuáles serían esos porcentajes de importancia que tú le vas a dar a las áreas, de acuerdo a estas áreas, a estas categorías, como por ejemplo de seguridad, de participación, en el aspecto legal, en el aspecto de la ganancia, es decir, de acuerdo a los aspectos o las categorías que para ti sean más relevantes, entonces tú le pones acá los pesos y con base en estos números que incluyas vas a tener unos puntajes, digamos de 0 a 10, que te van a ayudar a tomar una mejor decisión basado ya más, no solamente en un parámetro cualitativo como podría ser el análisis fundamental, sino más en un parámetro cuantitativo, es decir, de establecer porcentajes y valores de acuerdo a los pesos y a las categorías que yo le doy de importancia. Esta herramienta definitivamente te facilitará la tarea de cómo evaluar una criptomoneda desde el análisis fundamental, incluyéndole ahora porcentajes y números, teniendo en cuenta las áreas o categorías que tú consideres más importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Muy bien, espero que toda esta criptoclase haya sido de gran utilidad para ti y sobre todo para tus inversiones ahora basadas en un mejor entendimiento y en un análisis fundamental previo de tus proyectos. Por eso, como actividad de grupo, me gustaría que trataras de escoger una criptomoneda que a ti más te guste, una de tus criptomonedas favoritas y trata de hacerle una evaluación en el formato de spacesuitx.org, es decir, la página que estábamos comentando hace un momento y trata de hacerle la evaluación y coméntanos tu experiencia o comparte con la comunidad, por ejemplo, tu propio procedimiento. Si ya lo tienes, de análisis fundamental que te haya generado muy buenos resultados, pues porque esto nos va a ayudar a enriquecer mucho más la discusión en nuestra comunidad. Como siempre, voy a estar atento a todas tus dudas en la sección de comentarios, en mi Twitter y en nuestro grupo público de Telegram, arroba Comunidad Invemania. Si eres nuevo en nuestro canal, recuerda, como siempre, suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido tan valioso como esta criptomoneda. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima cripto clase. ¡Chao!